Bienvenidos al arte de la precisión en la cabalgata deportiva Gillette. Hoy analizamos el arte del hockey con el equipo nacional inglés. Conocemos al lanzador de bala Thomas Walsh. Y al cinco veces campeón olímpico en nado libre. Las ganancias marginales se están volviendo más marginales conforme me vuelvo más viejo. Hoy abrimos la cabalgata deportiva Gillette en California con el cinco veces campeón olímpico en estilo libre, Nathan Adrian. Me llamo Nathan Adrian, soy nadador olímpico, he participado en las olimpiadas de 2008, 2012 y 2016 y estoy entrenando para Tokio 2020. Mi ruta a la natación fue muy común con clases para sobrevivir en el agua. Tenía menos de dos años y vivíamos en Washington, donde hay muchas costas, y si caía al agua sería una tragedia si no podía nadar. Compito en estilo libre, en Rihona de los 50 metros, los 100 metros, estilo libre. Y cuando nada a los 100 metros, eso significa que puedes competir también en los relevos de 4 por 100 y en el combinado mixto de 4 por 100. La natación es un equilibrio entre potencia y eficiencia, y los 100 metros son el máximo equilibrio para mí. Los 50 metros son suficientemente cortos para solo usar potencia, 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 potencia. Los 100 metros duran unos 47 segundos, así que tienes tiempo de cansarte mucho, y tienes que equilibrar la velocidad y la potencia en los primeros 50 metros y tener suficiente energía para llegar a la meta rápido para ganar. Entrenamos mucho, entrenamos seis días a la semana, seis días sin que estamos en el agua, cuatro días estamos en la sala de pesas, hago contacto con el agua ocho veces por semana, y eso es menos de lo que hacía antes, estoy envejeciendo y mis rodillas son distintas, son un poco diferentes a las de los más jóvenes. Cada sesión tiene una meta diferente, esa es una de las lecciones más importantes que he aprendido en mi carrera. Lo que haces todo el año es prepararte para cuando estés en el bloque, no tengas que pensar más. Analiza dónde estás y cómo mejorar y esperar estar logrando los mejores tiempos al final de la temporada. Antes había un físico ideal para nadar, pero lo más importante es ver qué físico funciona mejor para ti. Puedo levantar 100 o 120 kilos en la sala de pesas, pero aquí puedo hundirme en la alberca. Las ganancias marginales se están volviendo más marginales conforme me vuelvo más viejo, cuando era más joven podía darlo todo cada día, y recuperarme al día siguiente y sentirme bien y hacerlo todo otra vez. Hoy en día tengo que ser muy específico y comunicarme. No puedo explicar cuán importante es que mi entrenador de pesas se comunique con Dave para que todo se combine en la piscina y yo pueda nadar rápido. Nathan es un atleta muy especial, ha mantenido un nivel de excelencia en estilo libre, algo que es muy difícil de lograr por los últimos 10 años. Su motivación lo lleva a empujarse a sí mismo a ser el mejor atleta que puede ser. Se ha propuesto conversar conmigo sobre cómo cambiar sus carreras o su entrenamiento para mejorar sus resultados. Y si mejora, seguimos adelante, y si no, logramos buenos resultados, hacemos una pausa y cambiamos entonces lo que estamos haciendo para él. Cuando llegas al límite, llegas al límite, yo solo puedo empujar hasta cierto punto hoy en día y es como bailar en el filo de una navaja. Tengo que entrenar tan duro y tan rápido como mi cuerpo me permita, sin excederme, porque luego me toma días recuperarme y volver a mi forma. Hay un equilibrio constante entre entrenar y sobreentrenar. Si trata de ser demasiado rápido, acabará siendo más lento a final de cuentas. Mis experiencias olímpicas han sido increíbles y totalmente diferentes. He estado en tres olimpiadas. En 2008, tenía 19 años y llegué muy inocente, listo para aprender. Estaba en el equipo con muchos atletas increíbles y los vi hacer su mejor papel por el equipo de los Estados Unidos. En 2012 llegué y se esperaba que ganara y eso se siente bien, pero es una carga y tienes que saber cómo controlar esa presión. En 2016 era el campeón defensor y esa es una gran presión, pero felizmente tenía experiencia que me ayudó a bloquear esa presión, cerrar los oídos a lo que dijeran los medios y todo lo que el mundo dijera, y escucharme solo a mí mismo y mis entrenadores para ser tan veloz como pudiera ser. El equipo de Estados Unidos tiene un enorme legado tras de sí. No empieza y termina en Michael, aunque él sin duda contribuyó a ello siendo el máximo atleta olímpico de todos los tiempos, pero estoy seguro que incluso él cuando participó por primera vez en 2000 se habrá emocionado y feliz de ser parte de ello. Espero que cada treta que llegue al equipo de Estados Unidos se sienta así. Ha sido un sueño hecho realidad, así que Tokio 2020 será mi último intento, y por eso quiero hacer un buen papel y tratar de ganar cuantas medallas sea posible, pero también disfrutar mucho mi última olimpiada. Habiendo representado a su país desde 2009, en marzo de 2016 Thomas Walls ganó su primer gran título en el Campeonato Mundial Bajo Techo en Portland, Oregon. Eso es todo lo que quería lograr cuando fui allá, fui solamente para ganar y eso era todo. Y no podría pedir nada mejor que ir a un sitio y lograr exactamente lo que quería lograr. Ese fue un gran inicio de mi año y a partir de allí el año solo se puso mejor. Con ese triunfo bajo el cinto, Thomas no tuvo que esperar mucho para otra oportunidad de ganar una medalla de oro. Un par de meses más tarde viajaba a Río para los Juegos Olímpicos. La experiencia en Río fue fabulosa, llegué allá creyendo firmemente que tenía esperanzas de ganar el oro. Y las cosas no salieron del todo como yo había soñado, pero aún así gané una medalla olímpica de bronce en mis primeros Juegos Olímpicos, de modo que podría haber sido mucho peor y no haber ganado nada. Y no hubo mucho tiempo para descansar después de los Olímpicos y Walsh volvió al entrenamiento muy pronto. Siguió trabajando duro en su base en Price Church, Nueva Zelanda, seis días a la semana para perfeccionar más aún su técnica. Lo que piensas sobre lanzamiento ha cambiado. Mucha gente creía que era cuestión de fuerza y tomar años entrenando para ser fuertes y lanzar más lejos. Y yo también soy fuerte y más fuerte que muchos otros, aunque en mi mundo soy razonablemente débil, pero soy rápido, me muevo bien y mi tiempo es muy bueno. Mucha gente cree que para lanzar la bala hay que levantar pesas, pero hacemos mucha gimnasia y salto y sprint y todo tipo de ejercicios de equilibrio. Hay mucha variedad en el entrenamiento y es muy bueno, yo lo disfruto. Y todo ese trabajo duro culminaría en el Campeonato Mundial de Atletismo en 2017. Allí Thomas superó a los mejores lanzadores del mundo para convertirse en el primer neozelandés que gane una medalla de oro en ese evento. El Campeonato Mundial fue hace seis meses, pero todavía se siente fabuloso. Es algo para lo cual todo mi equipo de apoyo había trabajado y que yo pudiera lograrlo fue fenomenal. Mis vacaciones han sido ocupadísimas. Traté de terminar nuestra nueva casa a la cual nos mudamos tres días antes de la Navidad y entre todo eso entrené todo lo que pude para estar en forma para la temporada de verano. Walls espera estar en la cima del podio en la próxima gran cita que son los Juegos de la Man Comunidad Británica en abril. La Costa Dorada de Australia no está lejos de Nueva Zelanda, de modo que el Campeón Mundial espera tener mucho apoyo mientras lucha por el oro. Ganar el oro en los Juegos de la Man Comunidad será fabuloso. Es en la Costa Dorada, donde casi hay más kiwis que australianos, así que será muy emocionante. Siento que tengo cuentas pendientes allí porque hace cuatro años acabé en segundo detrás de O'Dayne Richards, que también estará allí, así que tengo que bajarlo de su percha. Es muy emocionante. Siempre que he visto el uniforme nacional es fabuloso y realmente quiero ganar esta vez. Y ahora analizamos el poco conocido papel del copiloto con los campeones del Rally de Gales, Elfin Evans y Dan Barrett. Mi copiloto es Dan Barrett. Hemos trabajado juntos desde 2013 y obviamente tenemos una muy buena relación dentro y fuera del coche. La relación se fortalece cada año que pasamos juntos. Es mucho cuestión de equipo entre nosotros dos y acabas por conocer a la otra persona muy bien. La confianza va creciendo con los años y llegas a formar una buena asociación. Hay muy pocos copilotos profesionales en el Reino Unido. Es una profesión que requiere de gran habilidad y mientras que la amistad es importante y muy valiosa para el éxito, es tanto una relación profesional como amistad. Dos o tres días antes de cada rally salimos por todas las etapas especiales y Elfin me dicta sus notas de ruta y yo las escribo. Y luego recorremos la etapa otra vez y yo le leo las notas a Elfin y hacemos cualquier corrección necesaria. Y la próxima vez que vemos esas notas es cuando ya estamos compitiendo y vamos a toda velocidad. Hay distintos tipos de notas de ruta, pero la idea básica es el código con que describes el camino. Tratamos de incluir tanta información como sea posible con el menor número de palabras. Describes la distancia de la recta hacia la curva y luego él describe la curva. Sus severidades, si dobla tarde, si se estrecha, si se abre. Si hay una roca que no puedes cortar y él tiene que leerme toda esta información durante el rally para que yo pueda procesarla y conducir el coche tan rápido como sea posible por el sitio que él describió. Se requiere mucha experiencia y la comunicación y la velocidad de lectura mejoran con el tiempo. Siempre toma tiempo inicialmente cuando estás aprendiendo algo nuevo, tienes que acostumbrarte, pero pasamos muchos días trabajando juntos durante el año. Y luego de un año encuentras tu ritmo para el futuro. Las oportunidades de estar en el coche son limitadas, así que la mayor parte del desarrollo del sistema de notas ocurre durante el evento mismo. Mientras más has trabajado junto, menos cambias, pero siempre buscamos pequeñas mejorías y maneras de hacer las cosas más eficientes. Tomamos notas durante un evento y luego las discutimos después del evento y las ponemos en práctica en el siguiente evento. Todos somos humanos, todos cometemos errores de vez en cuando y en el automovilismo los errores pueden ocurrir en ambos lados del coche. Ambos comprendemos el riesgo y trabajamos muy duro. Es muy raro que estemos disgustados. Por supuesto que hay momentos de mucha presión, pero todos sabemos que estamos trabajando hacia el mismo objetivo. Y con eso en mente, tenemos una muy, pero muy buena relación. Ya saldremos a la nieve en bicicletas de montaña y conversamos con el equipo de hockey de Inglaterra. Bienvenidos nuevamente a la cabalgata deportiva Gillette. Ya iremos a Inglaterra para entrenamiento de hockey y a los Alpes suizos para una carrera de cuatro días en bici de montaña. Ahora nos preparamos para los Juegos de la Man Comunidad Británica con el equipo de hockey de Inglaterra. Mi ruta hacia el hockey fue muy sencilla porque mis padres lo jugaban. Mi papá me hizo ver las Olimpiadas cuando tenía ocho o nueve años y desde entonces tuve el sueño de jugar en una Olimpiada y el hockey era la mejor opción para convertir ese sueño en realidad. Empecé jugando en mi club local. Resulta que era muy bueno y me encantaba, así que progresé muy rápido. Mi hermana jugaba y siguió la misma ruta. Ahora ambos estamos en eventos internacionales y es fabuloso. Normalmente en los primeros dos años de un ciclo olímpico juegas con equipos más locales y cuando se acerca la Olimpiada hay más viajes para garantizar que seleccionemos el equipo correcto para cuando llegue Tokio. Entrenamos como Gran Bretaña en un programa centralizado. Todo el equipo de Inglaterra está en este programa. Las últimas dos semanas nos hemos separado por naciones. Escocia, Gales, Irlanda del Norte. Y es por eso que estamos hoy aquí como Inglaterra. Solamente siempre queremos mejorar y en el deporte de élite siempre estás ajustando y hallando un elemento extra que haga la diferencia porque los márgenes son sumamente estrechos. Yo juego como medio campista. Antes era delantero, pero ahora soy medio campista de ataque. Cada quien en el equipo puede ofrecer algo distinto, pero mi papel es el de creador. Me gusta rebasar a jugadores, crear oportunidades y meter al resto del equipo al juego. Tienes que hacer un poco de todo, poder conducir la bola a bajo presión, avanzar la jugada y lamentablemente también defender muchas carreras de arriba abajo, lo cual es bastante duro. Entrenamos aquí en Vision Abbey cinco días a la semana, una combinación de cinco sesiones en la cancha y dos en el gimnasio. Es toda una mezcla de trabajo técnico, tácticas, rutinas y mucho juego abierto. Desde los Olímpicos de Londres 2012 hemos visto una gran alza en la participación y eso ha generado mayor interés. Yo lo viví como espectador. Fui a ver el hockey a los 19 años soñando algún día jugar así y felizmente lo logré, pero verlo con otros 15.000 espectadores generó un enorme interés en este deporte. La primera vez que me sorprendió la popularidad del hockey fue en Londres. Nunca había jugado ante una multitud así, apoyándote y haciendo mucho ruido. Fue una experiencia increíble. La verdad no tengo buenos recuerdos de Río. Teníamos esperanza de ganar medallas, pero nos quedamos cortos. No vas a una Olimpiada no más para pasearte, aunque es una ciudad asombrosa y organiza juegos fantásticos. El éxito de las damas en Río, donde ganaron el oro, tuvo un impacto enorme entre los jóvenes que juegan hockey ahora y las cosas serán cada vez mejores. Ha habido mucha mayor atención sobre ellas y eso nos gusta, porque podemos ocultarnos un poco, pero es muy bueno para nuestro deporte. Estoy feliz y queremos continuar ese éxito y seguir desarrollando este deporte. Cuando iniciamos el nuevo ciclo después de Río, hubo muchas reuniones entre los entrenadores y los jugadores para crear estrategias de liderazgo. Queríamos desarrollar una jerarquía plana en que todos pudieran contribuir y creímos que tener tres capitanes funcionaría bien. Todo mundo votó por tres capitanes, que somos yo, George e Ian. Son tres temperamentos muy distintos. Creo que se complementan bien y ha funcionado bien. Tenemos muy buena dinámica, con una buena cultura dentro del equipo. Todo mundo tiene más voz y la responsabilidad es más compartida. Queremos evolucionar hasta convertirnos en un equipo que gane medallas en todos los grandes torneos. Los Juegos de la Mancomunidad son una gran oportunidad para jugar en un evento multidisciplinario antes de los Juegos Olímpicos. Es una buena oportunidad de ponernos bajo presión y poder decir que podemos ir a Tokio y ganar una medalla. Tenemos a muchos jóvenes en el equipo que están desesperados por demostrar su valía. Queremos ser uno de los equipos más emocionantes de ver en el mundo y ganar tantos Juegos como sea posible. Hemos estado muy cerca en el pasado. Hemos sido cuarto lugar muchas veces y eso es duro de aceptar. Creo que dimos el paso el verano pasado con medalla de bronce en Europa. Queremos seguir llegando a las semifinales y ganándolas y ganar medallas consistentemente en el escenario internacional. Y ahora varios atletas preparándose para los Juegos de la Mancomunidad. Ovai de Van Miekerk, dueño del récord mundial en 400 metros, está lesionado de un modo que todo podría decidirse entre Steven Jardins de las Bahamas e Isaac McWalla de Botswana, quien se mantenía en forma con esta rutina en la alberca. ¿Veremos caer algún récord mundial en la Costa Dorada este abril? Quizás sí con el inglés Adam P.T., quien practicaba nado sincronizado de otro tipo con su compañero Jarvis Parkinson. También en la alberca y esperando deleitar al público local, está el australiano Mike Horton. El campeón olímpico superó sin apuros este obstáculo estilo ninja en el gimnasio. Sudáfrica sería la favorita en los 7s de rugby y a juzgar por esto, el ala Roscoe Speckman sería difícil de atrapar. Estar en la alberca no frenó al gimnasta Max Whitlock, que siguió practicando su rutina de potro. Mientras el campeón mundial de clavado, Tom Daly, practicaba una forma innovadora de estiramiento con ayuda de dos amigos. El doble campeón olímpico de 800 metros, David Radisha, se tomó un tiempo fuera de la pista para mejorar sus tiros en el baloncesto. Y finalmente, entre los contendientes al oro en 100 metros estarán el canadiense Andre de Grasse y el jamaiquino Johan Blake, a quien un viejo amigo llegó a visitar en enero. Experiencia demostrada, demostrada en la pista. Finalmente hoy, una guía al uso de la bicicleta de montaña en la nieve en el Festival de Bicicletas de Nieve en Suiza. Es muy distinto a cualquier otro evento de bicicleta de montaña en condiciones completamente diferentes. Esto es único en la nieve y no podrías hallarlo en ningún otro lugar del mundo. Hay unos 20 países representados, la mayoría de Europa, pero también están Sudáfrica, Namibia, el Medio Oriente, el Reino Unido y los Estados Unidos. Vienen de todos lados. Los ciclistas compiten cuatro días sobre tres etapas de distinta distancia y dificultad. Eso significa que para tener éxito hay que escoger la bicicleta correcta para cada etapa. Aquí tenemos los tres tipos diferentes de bicicleta que usamos en la carrera. La bicicleta normal de campo traviesa con las mismas llantas que usamos en Copas Mundiales, excepto que no usamos la horquilla de suspensión. Es una bicicleta ligera. Por otra parte, tenemos bicis como la mía con llantas más grandes y son un poco más anchas que la bici ligera, pero no tan anchas como la bici típica de nieve que llamamos la bici gorda. El gran beneficio de una bici gorda está en las pistas de esquí a campo traviesa con nieve muy suave porque flota sobre la nieve gracias a la baja presión de aire y la gran distribución de peso. Con llantas más delgadas tienes que poner mucho más esfuerzo porque el manubrio se sesga y se tuerce porque tiendes a hundirte en la nieve y eso es mucho más impredecible. Así que si eliges la bici equivocada puedas tener las mejores piernas en la competencia, pero no serán suficientes para ayudarte a ganar. Luego de feroz competencia y casi dos kilómetros de ascenso, la única carrera en nieve aprobada por la UCI vio brillar al talento local con los suizos Joris Riff y Katrin Luhmann en la cima de los podios aprovechando la primera oportunidad del año para ganar puntos hacia el ranking mundial. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias.